Hoy en este capítulo de noticias increíbles, los rumores han quedado atrás para que conozcas solo datos concretos. Bueno, si habrá uno que otro rumor, pero seguro que te van a emocionar. En los siguientes minutos conocerás lo último que se está hablando sobre Zelda Breath of the Wild 2, además de que también te vas a enterar de todos los detalles alrededor de la nueva consola de Atari o qué compañías y eventos han sido confirmados para el E3. Todo esto y mucho más solo aquí. ¡Comenzamos! El E3 está cada vez más cerca, amigos, y al parecer, con todo y que el evento solo será digital, es muy probable que nos espere uno de los mejores shows en los últimos tiempos. Sony y Nintendo tienen todo para impresionar a sus fans, además de que este es el momento de Xbox para confirmarle a todo el mundo que sus nuevos estudios realmente están preparando juegos increíbles. En ese sentido, el medio Windows Central se ha adelantado al mencionar las supuestas sorpresas que la marca tiene preparadas. La primera sería un juego de acción AAA cooperativo, desarrollado aparentemente por un estudio externo, el cual sería exclusivo de Xbox, además de que llegaría a las tiendas en el 2022. Los otros juegos que se mencionan en el artículo son el casi confirmado Forza Horizon 5, supuestamente ambientado en México, The Outer Worlds 2, lo nuevo de EO Interactive, el esperadísimo Starfield de Bethesda, el nuevo título de vampiros de Arkane, Wolfenstein 3. Cuéntanos en la caja de comentarios si te emociona el futuro de Xbox. En la noticia rápida del día, fíjate que se han dado a conocer los números de ventas que registró The Pokemon Company durante el pasado 2020. Como ya te puedes imaginar, sus cifras son arrolladoras, llegando a generar más de 120 mil millones de yenes, o sea, unos mil millones de dólares. Claro está que después de todos sus gastos operativos, sus ganancias netas quedaron rondando los 170 millones de dólares, lo cual significó un aumento del 21% en comparación con el 2019. Lo más interesante de todo esto es que los analistas señalan que el 2021 podría ser todavía mejor debido al 25 aniversario de Pokémon y los lanzamientos de New Pokémon Snap, además de los remakes de Diamante y Perla. Sony, por su parte, también lo está haciendo bastante bien en este inicio del PlayStation 5. Lanzamientos como Demon's Souls, Returnal y el próximo Ratchet & Clank tienen a todos los fans de la marca emocionados, pero si hablamos de emociones, tal vez ninguna como la que se está generando con la espera de Horizon Forbidden West y el nuevo God of War. Lamentablemente, no todos son buenas noticias, ya que Herman Holtz, director de PlayStation Studios, ha mencionado respecto a la nueva entrega de Horizon, que a pesar de que confían en que estará lista para la temporada navideña, no pueden asegurar una fecha exacta, así que el lanzamiento de esta obra aún sigue siendo una incógnita. Por otro lado, el ejecutivo también confirmó que el nuevo God of War ha sido retrasado hasta el 2022 debido a que el desarrollo inició algo tarde y que debido a eso, Santa Monica Studios requiere un poco más de tiempo para entregar la obra que todos esperan. Obra que, cabe señalar, contará con una versión para PlayStation 4 junto a Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7. Hablando de números, ayer se confirmó que el Nintendo Switch ya logró superar los 20 millones de consolas vendidas a lo largo de todo Japón. Según la revista Famitsu, la cifra exacta es de 20 millones 18 mil 278 unidades. Ahora bien, también se ha detallado que de esos 20 millones, más de 16 millones son adjudicadas a las consolas del lanzamiento o el modelo original, quedando así casi 4 millones de Switch Lite. Lo más interesante es que, según los últimos datos que se han estado comentando, solo 4 consolas han logrado superar la barrera de los 20 millones. Entre ellas está el Nintendo 10 con casi 33 millones, el Game Boy con 32 millones, el Nintendo 3DS con 25 y el PlayStation 2 con 21 millones de sistemas vendidos. Y si no te acordabas, déjanos decirte que Atari también está por lanzar su nueva consola. Específicamente, se trata de un sistema retro que llegará a las tiendas con 100 juegos clásicos instalados que correrán bajo un procesador AMD Ryzen R60, además de una Radeon Vega. En pocas palabras, no se trata de un hardware poderoso ni nada por el estilo, más bien está diseñado para la emulación, aunque este sistema también contará con una tienda donde se podrán comprar varios juegos de otras compañías. El problema de todo esto es que su precio será de nada más y nada menos que de 299 dólares en su modelo base, pero este no cuenta con ningún control o joystick, así que deberás comprarlos por separado a 60 dólares cada uno. Eso sí, también se pondrá a la venta un paquete que incluye la consola y dos controles, todo por 399 dólares, más o menos el precio de un Xbox Series S. En fin, si te interesa esta consola de Atari, debes saber que estará disponible el próximo 15 de junio. Oye, ¿y alguna vez te has preguntado si los accionistas de Nintendo están conformes con Shuntaro Furukawa? Claramente el manejo que el japonés le ha dado a la gran N ha sido fenomenal. Los números y las ventas están mejor que nunca, así que es casi lógico que Shuntaro seguirá siendo el presidente de la compañía. Pero, eso se decidirá en la Junta General de Accionistas número 81, que se llevará a cabo el día 29 de junio. Aún así, el desempeño del presidente no es el único que será revisado, pues también se decidirá si Shigeru Miyamoto, Shinja Takahashi, Ko Shiota o Satoru Shibata mantienen sus puestos. Cuéntanos en la caja de comentarios si crees que todo seguirá como hasta ahora. En otra noticia rápida, SNK ha confirmado que The King of Fighters 15 ha sido retrasado. En un inicio, la compañía tenía planeado poner el juego en las tiendas a finales del 2021. Pero, debido a la situación actual, el equipo de desarrollo ha tomado la decisión de mover la fecha de estreno hasta el primer trimestre del 2022. Sin duda, una noticia un poco triste para los fanáticos de los juegos de lucha. Aún así, habrá mucho que jugar de este género debido a lanzamientos como Virtua Fighter V y Ultimate Showdown o Guilty Gear Strike. En otros temas de Nintendo, fíjate que hay rumores sobre un nuevo juego de WarioWare y otros sobre Zelda Breath of the Wild 2. El primero más que un rumor, es un dato curioso que se produjo debido a una encuesta que ha estado mandando Nintendo a varios usuarios. En ella, la gran nene está preguntando si estas personas están dispuestas a pagar 49.99 dólares por un nuevo juego de WarioWare. Aunque también se ha comentado que a otros usuarios les ha preguntado por una cifra muy diferente, llegando a oscilar entre los 40 y 30 dólares. Sin duda, esta saga de Wario enfocada en los minijuegos es algo que muchos están esperando, ya que el último juego llegó a las tiendas en el 2018. ¿Crees que ya se esté desarrollando? Respecto a la secuela de Breath of the Wild, lo que pasa es que hace poco Serkan Toto, analista muy enfocado en los juegos japoneses, respondió al tuit en donde Nintendo confirmaba que la fecha de su direct dentro del E3 sería el próximo 15 de junio, con lo siguiente, Z2-22, algo que claramente hace referencia a Zelda Breath of the Wild 2 y al 2022, dando a entender que esta será la fecha de lanzamiento. Lo más seguro es que en el E3 se darán a conocer todos estos detalles. Cuéntanos qué sientes al saber que posiblemente tendrás que esperar hasta el 2022 para jugar a Zelda Breath of the Wild 2. El E3 del 2021 no solo será interesante por las novedades de Nintendo, sino también por la infinidad de juegos de otras compañías que serán presentados. Por ejemplo, se ha confirmado que Ubisoft tendrá su evento el próximo 12 de junio, al igual que Gearbox y Devolver Digital. El 13 de junio estará ocupado por Xbox y Bethesda el show sobre juegos de PC, además de las conferencias de Square Enix y Warner Bros. Games. Dejando así el 14 de junio para Capcom y Take-Two Interactive. Y el 15 de junio para Nintendo y Bandai Namco. Que no se te olvide, ahora ya estás informado con lo mejor de las últimas horas sobre videojuegos. Pero esto no ha sido todo, ya que ahora toca el turno de platicar en los comentarios. Los temas son los impresionantes números de The Pokémon Company y Switch, además de la fecha de Zelda Breath of the Wild 2. Por supuesto, cuéntanos qué juegos son los que más esperas para el E3. Nos vemos en la próxima.